Aranjue, un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar. La luz baja las rosas. Aranjue, con las ojos secas sin color, viva del viento, sin recuerdos permanente que una vez. Juntos empezamos tu y yo, y sin razón olvidamos. Quita ese amor, escondido esté. En un atardecer, en la brisa o en la flor, esperando tu regreso. En un atardecer, en la brisa o en la brisa. Aranjue, hoy las hojas secas sin color, porque en el viento son recuerdos que el romante que una vez. Juntos empezamos tu y yo, y sin razón olvidamos. En un atardecer, en la brisa o en la brisa o en la brisa. En un atardecer, en la brisa o en la brisa. En un atardecer, en la brisa o en la brisa o en la brisa.